No sé si escuchaste por ahí que Oxxo se va a meter a las cuestiones de conciertos y streaming. Ah, no sabía. ¿Te vas a ir a ver un concierto al Oxxo? ¿Setson el Oxxo? ¿Setson el Oxxo? Oxxo, para los que nos están escuchando en otros lugares, que no sea México, porque en México hay uno en cada esquina prácticamente. Sí. Y nadie vio cómo se construye un Oxxo, según dice la leyenda. O sea, aparecen de la nada de un día para otro. Son como los hongos. Sí. Si hay un medos, de repente al día siguiente hay un Oxxo ahí. Sí. Y para los que siguen sin entender, es una tienda prácticamente de autoservicio. Una tienda de conveniencia. De conveniencia o de autoservicio tipo 7-Eleven, para que tengan una idea más genérica. En Sudamérica. Un conbini. Para aquellos que nos oyen en Japón, que tenemos la gente que nos oyen en Japón, es un conbini. Ajá, y para los que nos escuchan en Sudamérica, es como un AMP-M que está en todas las gasolineras. Ah, sí. Sí, de AM-PM. Originalmente de Estados Unidos. Resulta que van a sacar, ya está disponible, si quieren buscarlo mientras escuchan esto, también lo pueden hacer. Oxxo Live. Así se llama. Y van a tener conciertos, shows de stand-up, eventos gaming, festivales y aseguran que mucho más. Entonces Oxxo, si nos están escuchando, acá hay una propuesta. Aseguran que va a ser 100% digital, interactivo, 100% en vivo los eventos y no va a existir retransmisión o pregrabado o falso en vivo, sino que va a ser todo completamente en vivo. El primer evento que... Eso se me hace dificilísimo, pero ojalá. A mí también. Sería una maravilla, la verdad. Me dio un poco de risa cuando lo leí, pero sería una maravilla. O sea, que lo estás pensando. Sería una maravilla. Porque la mayoría de las cosas que nos dicen que son en streaming en vivo, madre es que es en vivo, ¿no es cierto? Ajá, exacto. La mayoría. La mayoría. Hasta que no lean un mensaje mío, no les creo que es en vivo. Ajá. Y el primer evento que van a tener va a ser un concierto de Jessie Joy. ¡Órale! Ajá. De la Jessie y el Joy. Sí. Entonces, hagan su cuenta si quieren en Oxnalline. Sí, se van a echar un... En todo el concierto se van a echar un How While You Speak para ver quién se queda con el perro. Y ya. Es todo. Punto. Pero está bueno. O sea, no sé. Siento que la opción... O sea, esta opción la están haciendo porque están notando que están... Que están existiendo otras formas de expandirse y de llegar a la gente, ¿no? No creo que te lleven a tu casa un Hot Show, pero bueno. ¡Taría bueno! En la compra de tu streaming te llevamos un Hot Show. Un Hot Show del Oxo. Y unas papitas. Pero no es por nada, pero los Hot Dogs son mejores en el 7-Eleven. Sí, pero el 7-Eleven no está sacando eso. Y el café es mejor en el 7-Eleven. Sí. Sorry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!